Pligo Pligo se me oso mo riz mo pia ti mo ria drees K'an chori sa me meis ftaeo, 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 ftaeo Ma συγχωρέ se me pia, puse ticra na vatnia izao, ftaeo, ftaeo, ftaeo. Una sfarma en la vida, lo he platicado muy bien Y si me pones, me pones, me pones, me pones Me pones, me pones, me pones Música 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 Música